María. María es una vecina de Santa Fe. Cruzando el puente nos queda María, los andrerrianos, los paranenses. María estaba, ella es empleada doméstica, estaba en la parada del colectivo, se encontró un bolso con un millón, ¡un millón de pesos! ¡Qué grosa! Hola María, guapa de mi corazón, ¿cómo estás? Quiero que me cuentes todo, María. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola María, tuteame porque me siento una vieja chosa. María no me vas a sentir vieja. Hola María. María, contame, quiero que me cuentes la situación. En Roldán es esto, cerca de Funes, Rosario, ahí está, en las afueras. María, quiero que me cuentes toda la situación. ¿Vos qué estabas esperando del colectivo? ¿Qué estabas haciendo? ¿A qué no sé lo que me encontraba, trae un árbol? Sí, había salido a la mañana a buscarles de comer a mis hijos porque ya no teníamos nada. No teníamos pan, no teníamos monte cocido, leche ni hablar. Entonces hay una panadería en Funes, del señor Raúl, que reparte pan, bizcochos, lo que queda, la gente de todos los días. Y cuando no le queda, da pan fresco del día. Entonces decidí levantarme temprano e ir a buscar para que mis hijas tuvieran, aunque sea pan, para comer durante el día. Cuando llego a la ruta, cuando yo me iba caminando pensé que era un perrito acostado, un perro, no le di importancia. Y llego, voy, me quedo en la garita y lo seguía mirando y no se movía. Entonces me llamó la atención y me fui hacia el bulto y vito que era un maletín. Lo levanto, lo sacudo, pero era muy livianito y estaba cerrado, pero ya todo machucado. Los botoncitos con los numeritos como que ya lo habían querido abrir. Ah, como lo habían querido abrir. Sí, estuve esperando al colectivo para irme y al no venir al colectivo decidí volverme a mi casa con el maletín. Yo intrigada con lo que tenía adentro, así que lo abrimos con mi esposo y nos encontramos con la sorpresa de que estaba lleno de sobres. ¡Qué impresión! Decidimos romper algunos y nos encontramos con la suma de 50.000 pesos. Y no seguimos abriendo lo demás porque nos suponíamos que seguía habiendo dinero. Y María, ¿encontraste un teléfono ahí? No, 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 encontramos una partida del nacimiento en un sobre con papeles de ansés y por medio buscamos, vio donde dice hijo de, ahí lo encontramos, ubicamos a ese señor, que por medio de ese señor, otro, 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 salgaste hasta que hallamos al que verdaderamente es. Ya hacía un día que estaba perdido maletín. Mirá, lo cierto es que vos encontraste un millón de pesos, lograste localizar al dueño y se lo devolviste. Nuestra pregunta era, ¿qué hacer? ¿Devolverlo? ¿No devolverlo? ¿Qué te parece? ¿No tenían para comer? Nuestra necesidad jugaba al 100% a nuestro favor. Una prueba María de Ambil. El solidario no nos jugaba en ese momento, pero sí, nos ganó el amor propio. La honestidad. Nos ganó nuestra pobreza. Y decidimos buscar de quién era el maletín y devolverlo. Te ganó porque sos una grosa María. Cuando contamos el dinero de lo que abriamos, de los sobres que abrimos nosotros, decidí tomar 500 pesos para contarle pan y leche a mis nenas. Y el vuelto de ese pan y leche lo volvimos a poner ahí adentro del maletín. Y pensábamos devolverlo. Bueno, yo no quería quedar ese dinero a mí que lo había tomado porque no era mío. Ahora María... Y lo pensaba devolver a eso, a esa plata que habíamos usado para comprar pan y leche porque no era mío. Cuando la quiero devolver, la señora me dijo que no, que esa plata se le reponía muy amablemente. Ahora María, bueno, vos sos todo lo que está bien en este mundo, sos vos. Vos, tu marido, tus hijos. Es que es toda honestidad además, ¿no? María, ellos te... porque acá viene la otra parte. Acá viene... o sea, María no termina acá, María tiene más todavía. Porque ellos te dan un dinero y vos ese dinero... Como recompensa, digamos. Claro. Ellos te dan, creo que 5.000 pesos y vos decidís con tu familia donarlo a un comedor. No se escucha. Ah, no me escucha. Nada, nada, ¿me escuchás, María? Hola. Hola, ¿me escuchás? 5.000 pesos le dieron de recompensa. Ah, ahora sí te escucho. Ah, ahí me escuchás, María. María, ellos te dan 5.000 pesos... Tacañete la cosa, ¿eh? Ellos te dan 5.000 pesos de recompensa. Rata inmunda, animal rastrero. Qué tacaño, loco. ¿Y ustedes donan esos 5.000 pesos a un comedor? Sí. Sí. Una plata con la que podrías haberle dado de comer a tus hijos, ¿no? Sí, pero ya me había dejado de que me caería, con lo que a mis hijos no les iba a faltar comida. Sí. Y sí, a ellos los chicos. Entonces, por lo menos los chicos iban a tomar, dije, con gasotitas toda la semana. Mis hijas ahora les sobra, gracias a eso. Sí, en todo, no les falta nada. María, el gesto de honestidad humana que tuviste con tu esposo, ¿qué te dio a nivel espiritual como reconfortamiento, no? Crecimiento como actores humanos, alegría, felicidad, un legado que le puedo dejar a mis hijos, que me recuerden así cuando el día que se les falte. Claro. Hay muchos chicos que sufren más que nosotros. Yo a mis hijos los estuve más de 5.000 pesos, 5.000 pesos de edad por mes, trabajando en empleada doméstica, y 6.000 pesos de asignación universal. Entre dos meses mis hijos comieron conmigo. Qué grosso. María, se escucha lamentablemente mal. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con vos. Yo quiero agradecerte. Vos decís que le vas a dejar un legado a tus hijos, dejaste un legado de por vida a todos, a tu nieto, a tu tadra nieto, a los nietos nuestros, a nuestros hijos. Porque siempre va a existir, ¿sabés que existió una mujer que se llamaba María, que un día encontró? Vas a existir siempre María en el recuerdo de todos, sin ni que hablar de tus hijos, de tus nietos. Te mando unos besos y unos pellizcos de amor. A noche, a las 12 de la noche, me terminé aquí, y también en un lado podía creer que con lo que está pasando en Argentina, pueda llegar a pasar esto. Pero a mí me guste esto. Yo no quería que esto fuera un poco. ¡Una genia! ¡Una genia! María, gracias. Gracias. Te mando miles de besos. Te mandamos besos. Vamos a ver si podemos retomar con María, porque es una historia... Lindo gesto el de María, podría haber sido más lindo gesto el de quien le dio la recompensa, porque le hubiera agregado un cero, le hubiera dado cincuenta. Perdés un millón de pesos. Claro, yo hoy hablaba con Mánu y digo... Y lo recuperás, y das cinco mil. Cero coma cinco por ciento. Dale cincuenta lucas. Ya habías perdido un palo, ya habías dado por perdido un palo. Recuperás nueve cincuenta y dale cincuenta lucas a la mujer esa que contó por asunto. Que podría haber donado la mitad y haberse quedado la otra mitad para su casa. Totalmente, además. Pero bueno, hermosa. Vale el gesto de María, que es lo importante. ¿Qué te parece? Es lo único que vale.